Y bueno, a partir de estos múltiples percances que se registraron a lo largo de la supercarretera Durango-Mazatlán y que mantenían bloqueada precisamente esta rúa, fueron decenas, cientos de personas que se vieron afectadas, muchas familias que venían de regreso de Mazatlán después del fin de semana largo y que desgraciadamente sufrieron las temperaturas extremas a partir de estas nevadas registradas por la quinta tormenta invernal en la zona sierra de Durango. Salimos ayer a la una de la tarde, llegamos hasta que el kilómetro 120, saliendo del túnel, ya empezó a nevar y ya de ahí ya no pudimos pasar para acá y ahí nos quedamos a dormir y López nos descargó la batería y todo, hasta que llegaron los de ahí de rescate. Ya pues ya nos pasaron corriente y ya pues las máquinas limpiaron y ya nos pasamos para acá y ahorita otra vez llegamos aquí y ya tenemos como dos horas con el percance este del traigo. ¿Se han apoyado con comida, con bebida? No, nada, nada. Desde ayer a la una traíamos unos sándwiches ahí en la camioneta, pues son los únicos, pero ya ahorita ya ni agua, ni refresco, ni nada. ¿Cuántas personas vienen? Venimos 11 personas, 5 adultos y 6 niños. Y esta es parte de la narración que nos realiza la señora y donde desgraciadamente no contaron con ningún tipo de apoyos, con alimentos, con bebidas, sobre todo bebidas calientes o al menos alguna cobija para hacer frente a estas temperaturas extremas que se han registrado durante las últimas horas, específicamente en lo que es el municipio de Pueblo Nuevo y la parte serrana del municipio de Durango. Con la imagen de Martín Rueda Ramos, informo para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.